Bien, pues aquí seguimos con nuestro embudo de venta para este producto Fact Diminisher. Ya hemos creado la página de captura anteriormente, ahora vamos a trabajar con esto que es la carta de ventas para poder manipular lo que sucede dentro de esta carta de ventas. Por ejemplo, para poder ponerle unos bonos, para poder ponerle un pop-up de salida o si deseas enviar alguna oferta que tú tengas para este producto, pues te voy a enseñar en este video cómo poner la carta de ventas en tu dominio. Aquí tenemos la página de captura, vamos a ver cómo ha quedado. Aquí hicimos anteriormente, aquí lo tenemos. Bien, aquí tengo factdiminisher.welfare.com, que es el subdominio que he creado para este producto. Para capturar los prospectos mediante esta página de captura. Aquí tenemos en el Slack, esto de aquí, pues no se ve muy bien. Vamos a ponerlo directamente en la raíz. Para eso, pues nos venimos a nuestro WordPress y eso se cambia. Ajustes, lectura. Aquí voy a elegir una página estática. Voy a seleccionar una de las que tengo creadas. Pues la única que tengo creada es la página de captura, así que selecciono eso. Le doy a guardar cambios. Y ahora cuando me vaya al directorio raíz, a mi dominio, al subdominio, va a aparecer la carta de ventas y el Slack ya no le va a aparecer. Y de esta forma, pues se ve mucho más profesional y se ve mucho mejor. Bueno, regresamos. La otra parte que es conveniente modificar son los enlaces permanentes. Vamos a poner este, el nombre de entrada. Y guardamos. Esto con el fin, pues, de que cuando vayas creando una página, que aparezca tu subdominio y el Slack, el nombre de tu página. Pero eso ya es a cuestión de gusto, si tú lo quieres predeterminado, el que ya trae. Aquí lo tenemos. Te quedaría así. Página es igual a algunos números que te va a mostrar. Pero para mí es mejor y conveniente que te muestre el nombre de la página. Ok, pues ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a crear una página. La página donde vamos a insertar nuestra carta de ventas. Le vamos a añadir nueva página. Aquí pues voy a copiar el nombre acá, Fat Diminature. Lo tengo. Recuerden siempre darle aquí, Profit Builder Full Width Page. Para que puedan trabajar a pantalla completa. Vamos a publicar. Selecciono aquí la pestaña Profit Builder para activarlo y poder entrar a la edición. Bien, aquí estamos. Lo que quiero hacer es poner la carta de ventas dentro de mi subdominio. Que aparezca aquí, Fat Diminature.Welfare3.com y la carta de ventas. Para hacer eso, pues vamos a hacer un eFrame. Voy a agregar un nuevo Room. Voy a seleccionar este que es de pantalla completa. Y voy a agregar el eFrame que lo encontramos en avanzados. Aquí, Avanced eFrame. Aquí lo tengo. Aquí está el eFrame. Este pues viene siendo una URL que ya trae por defecto la muestra de esta herramienta. Aquí está. Aquí es donde vamos a insertar nuestro enlace de afiliado. Para que nos cuente la comisión una vez que entren a nuestra página y den comprar. Voy a tomar el enlace de afiliado que ya lo he pasado por Prosper en un video anterior. Para poder llevar el control de las estadísticas. Aquí lo inserto. Y aquí vemos que tenemos nuestra carta de ventas dentro de nuestro subdominio. Vemos que no está a pantalla completa. Esto lo vamos a corregir aquí en la edición del Room. Del cuadro que insertamos en el primer momento. Y le vamos a dar aquí donde dice Full Width Room. Vamos a ponerlo a pantalla completa. Voy a dar a guardar. Voy a ver los cambios. Y aquí tenemos lo que viene siendo nuestra carta de ventas en nuestro subdominio. ¿Y por qué es tan importante hacer esto? Pues la importancia de tener la carta de ventas en nuestro subdominio. Es que nosotros podemos manipular, por así decirlo. La carta de ventas. Porque podremos poner bonos. Podremos poner testimonios. O agregar lo que nosotros queramos. Para potenciar. Para darle mayor realce. Darle mayor valor a nuestra carta de ventas. Vamos a seguir editándolo. Entramos a la edición otra vez del e-frame. Aquí lo tenemos en la parte derecha. Si se dan cuenta no se ve hacia abajo. Voy a ocultar los controles aquí. Aquí tenemos una franja blanca. Esto es porque tenemos 600. En el tamaño tenemos 600 pixeles. Lo voy a aumentar a 800. A ver qué tal se ve. Voy a ocultar los controles nuevamente. Y ahí ya está a la pantalla completa. Vamos hacia abajo. Y ya tenemos todo. La carta de ventas. En nuestro subdominio. Vamos a continuar. Voy a darle guardar aquí. Recuerden ir guardando cada vez que puedan. Bueno. Ahora ya que tengo la carta de ventas. Voy a agregar un nuevo room. Si se dan cuenta ya podremos manipular lo que viene siendo nuestra carta de ventas. Lo que va a ser nuestro subdominio. Y voy a agregarle un nuevo room. Voy a ponerlo el mismo color. Aquí tenemos que es negro. Aquí en esta parte de aquí. Back room que viene siendo el fondo. Le voy a poner color negro también. Es un color negro menos fuerte. Vamos a intentar igualarlo. Bien. Listo. Voy a quitarle. Para que no haya esa franja aquí. Blanca. Entre los dos. Voy a quitarle aquí el iframe. En general. El margen de abajo. Lo tengo a 24. Pues lo voy a quitar todo. Y aquí lo pueden ver. Ya no tenemos las separaciones. Venimos a nuestro cuadro que acabamos de insertar. Por ejemplo. Si le pongo aquí. Selecciono. Stick. Button. Vamos a tener. Que nuestra barra que creamos. Se conserva fija. Si ellos navegan. Navegan hacia abajo de la página. La barra se conservará fija. Si lo ponemos en la parte de abajo. Si lo ponemos en la parte de arriba. Se conservará fija en. Pues en. Aquí arriba. Voy a poner aquí abajo. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues para agregar. Un botón o algo. Que diga. Voy a agregar bonos. Voy a agregarle bonos aquí. Así que voy a insertar un botón. Que lo encontramos aquí en básico. Me quedó de todo el largo. Voy a cambiar entonces. Aquí voy a agregar otro cuadro. Voy a agregar un cuadro con tres columnas. Por ejemplo este de aquí. Dos columnas laterales. Más delgadas. Y la del medio más ancha. Aquí lo tengo. Para cambiar esto acá. Para que no se vea tan largo. Nuestro botón. Y pues este ya no nos interesa. Lo único que me interesa aquí. Es copiar. El color. Este de aquí. Para pegarlo. En mi otra barra. Yo primero voy a borrar esta barra. Que ya no nos interesa. Vengo aquí a Backroom. Nuevamente. Y pego. El código del color. Eso nos va a hacer. Negro. Al cuadro de este. Pues le voy a dar margen. También aquí arriba. Para que se separe de la parte de arriba. Así está mejor. Aquí voy a ponerlo fijo. Como habíamos acordado. Aquí abajo. Tengo fijo ya. Voy a seleccionar. La edición. Del botón. Donde tú puedes. Seleccionar. Si quieres un botón. CSS3. O uno de estos de acá. Aquí puedes seleccionar. Aquí tenemos una variedad. Para seleccionar. Los botones. Pero a mí lo que me interesa. Es poner una imagen de botón. ¿Por qué? Voy a insertar aquí la URL. Voy a buscar una imagen. Que diga bonos. O algo así. Que esté ofreciendo bonos. Aquí tengo esta. Pues me hace muy buena. Pueden encontrar varios diseños. Aquí en Google. Este es PNG. Que nada de fondo. Es transparente. Me gusta esta imagen. La voy a. La voy a copiar la URL. Y la voy a insertar aquí. Voy a quitarle margen aquí al botón. Para que no se vea tan ancho. En general. En general. Aquí tiene 24. Voy a quitarle más. Voy a quitarle. El cuadro. El margen de arriba también. Anteriormente. Pues lo habíamos hecho más ancho. Por el botón. Pero. Aquí. Lo quitamos. Voy a guardar. Para ver cómo. Cómo va quedando. Vamos a ver la vista previa. Aquí tenemos la página. Y ya que tengamos. La página de bonos. Que es la que vamos a crear. Posteriormente. De. Este video. Podremos poner el enlace. A este botón. Para que cuando lo pulsemos. Nos lleve a la. A la página de bonos. De este producto. Esto es solamente un ejemplo. Ustedes pueden. Hacer las cosas. Mucho mejor. Poner. Otro tipo de imagen. O simplemente dejar el botón. Que diga. Accede a mis bonos. O free bonus. Así como viene aquí. Por ejemplo. Aquí le cambio la imagen. A CSS. CSS3. Y aquí donde dice. Gek. Instan. Access. Puedes cambiarle. Aquí. Aquí mismo. Y ponerle. Free bonuses. Si me explico. También puedes modificarle. La letra. Puedes modificarle todo. Aquí lo tenemos mejor. Voy a corregirle aquí. Nuevamente. El margen. Y así es todo esto. Amigo. Cada vez que tú vayas teniendo una idea. Pues puedes irla modificando. Tienes que modificarlo. Nunca te va a quedar a la primera ocasión. Siempre tienes que estar jugando con tu trabajo. Viendo que es lo que queda mejor. A ver como nos quedó. Aquí lo tenemos. Free bonuses. Hola, soy Wes. Y tengo una historia inusual que te compartir con ti. sobre cómo estaba miedo a la muerte. Half naked. Looking down the barrel of an M16 rifle. Heart pounding. También para otra cosa que se me pasaba. A ver. Vamos a pagar aquí. Otra cosa que se me pasaba es que lo que nos interesa es que las personas vean el video. Y esto les llamará la atención. Si aparece inmediatamente. Pues tal vez quieran pulsar el free bonuses. Y no vean lo que viene siendo el video de la carta de ventas. Para esto pues podemos entrar a la edición aquí del recuadro este. Y a nuestra barra esta le vamos a poner. Así está bien que se mantenga fija. Pero le vamos a poner que aparezca. Aquí tenemos la opción de ponerlo en minutos o segundos. Por lo general pues un minuto. Vamos a ponerlo que aparezca en un minuto. Lo voy a guardar. Vamos a ver la vista previa. Voy a pausar el video. Se dan cuenta en este momento no está la barra esa de los bonos. Mientras los visitantes pueden estar escuchando y viendo la carta de ventas. Y pues les va a llamar la atención. Y mientras sigan retenidos aquí pues dentro de un minuto les va a aparecer la barra con nuestros bonos. Esto pueden hacerlo para este nicho de mercado. Pueden hacerlo para el nicho de mercado que ustedes quieran. Para el de ganar dinero. Para citas y relaciones. Recuerden que siempre cuando tú ofreces algo. Aquí apareció. Cuando tú ofreces algo a las personas gratis. Productos de calidad. Productos de valor. Es cuando más ventas puedes obtener. Eso es la importancia de los bonos. Vamos a ir nuevamente acá. Pues voy a dejar esto así por el momento. Ya se dan cuenta que pueden manipular lo que viene siendo la carta de ventas. La carta de ventas tiene su propio pop-up de salida. Que cuando ustedes quieren cerrar la página se activa. Aquí se les activa. Cuando se quiere ir el visitante. Aquí les dice. Espera. Lo demás no sé qué es lo que dice. Pero seguro te está ofreciendo alguna promoción de algo. Vamos a ver. Permanecer en esta página. Y aquí tenemos lo que nos está ofreciendo. O sea. Tal vez no sé. Qué es lo que está ofreciendo. Aquí al final voy a ver si es el precio. Un precio más económico. O también. Ah. Te va a estar ofreciendo algunos bonos también. Ahí sí le he estado ofreciendo un bono. Si se dan cuenta. Pues todo es una estrategia de marketing. Solo 37 dólares. Y se lleva estos tres productos gratuitos. Ok. El precio sigue siendo el mismo. Pero te está ofreciendo productos. De igual manera. Pues nosotros vamos a ofrecerles productos. Bonos de regalo. A nuestros clientes. Bien. Lo que te quiero decir. Es que. Pues tú también puedes agregarle un pop-up de salida. Con el. Plugin que ya tienes en el área de miembros. Porque el que tienen ellos. Es justamente que le aplastan la X. Para cerrar la pestaña. Es cuando se activa. Pero también tú puedes ponerle pop-up. Para cuando. Lleguen el cursor. Cuando quieran hacer el intento de salida. Y también puedes mostrarle. Por ejemplo. Si no se cumplió el minuto. Y las personas quieren salir. Antes de que les aparezca la barra de tus bonos. Puedes ponerle que cuando vayan a cerrar la página. Pues también. Les aparezca el pop-up. Indicándoles que. Que tienes bonos para ello. Ok. Es lo que vamos a hacer. En este momento. Me voy a ir al. A la página otra vez. En el escritorio. Puede salir. Y nos vamos a ir a pop-up alley. Aquí tenemos el pop-up. Vamos a entrar aquí a la pestañita. Para editarlo. Queremos que aparezca el pop-up. Cuando hagan el intento de salida. Vamos a ver que más. Aquí vamos a seleccionar. Que lo queremos. En nuestra página. Carta de venta. Que es. Fat Diminisher System. Voy a seleccionar. Que ahí es donde quiero que aparezca el pop-up. Aquí le voy a poner. Menos 14 días. O menos. 15. Los que quieran. Esto. Significa que podrán. Que cada vez que la persona refresca la página. El pop-up. Se activará. Si le dejas 14 días. Solamente. La cookie se les va a guardar por ese momento. Y les aparecerá. Dentro de 14 días. Nada más. Así que lo que queremos. Es que siempre les aparezca. A las personas. Cada vez que entren a la página. Y refresquen. Les vuelva a aparecer el pop-up. Una y otra vez. Ya he seleccionado lo de aquí. Ahora. Vámonos. A. Estilos. Voy a seleccionar el template. Aquí. El que me gusta a mí. Es este que se llama. Simple opción. Este que te da dos opciones. Por ejemplo. Les va a aparecer el pop-up. Que diga. Bonos. O fantásticos bonos. No sé cuánto. Vais a ofrecer en bonos. O. O simplemente decirles. Que tienes bonos para ellos. Y que el pulsen. Para ir a la página. Así que voy a borrar esto de aquí. Que ya viene por defecto también. Voy a buscarme. Una de las imágenes. Que andamos por aquí. Ahí está. Mira. Esta está perfecta. Que diga. Espera. Act now. En este momento. Puedes llevarte gratis. Bonos. Esto está muy bien. Voy a ver la página. Para copiar la URL. Copiar URL de la imagen. Me vengo al pop-up. Y inserto aquí la URL. En la descarga del plugin. Tú tienes un video. Para que te enteres. Cómo funciona perfectamente. Este plugin. Ahorita grandes rasgos. Pues yo lo voy a hacer. Porque ya te expliqué. Cómo funciona. En la descarga del plugin. Cómo lo puedes utilizar. Voy a borrar aquí. Aquí le voy a decir yes. Esto también así lo voy a dejar. Lo único que voy a hacer. Voy a bajar. Voy a bajar aquí el margen. Para que el botón se venga hacia abajo. Es en top. Es en top. Aquí le voy a dar. 300. Voy a dar 250. Y así hasta que quede. 260. Ahí está bien. 265. Ahí está bien. Vamos a darle 265 a este otro también. Bien. Ahí lo tenemos. El cuadro. Lo que voy a decir aquí. Vamos a darle un poquito más hacia abajo. A ver. Creo que es aquí. 450. 450. 460. Ahí está. Justamente así lo voy a dejar. Aquí lo tenemos. Y posteriormente lo que vamos a hacer es. Insertar la URL de nuestro. De nuestra página de bonos aquí. Para que cuando ellos pulsen yes. Los lleve a la página de bonos. Y también la vamos a insertar en esta otra parte de acá. Para cuando ellos también de este pulsen no gracias. Pues también los va a llevar a la página de bonos. Ok. Voy a guardar aquí los cambios. Muy importante. Y ahora me voy a ir a lo que viene siendo la página de ventas. De aquí voy a darle a la página de ventas. Para ver que todo ande bien. Que se active nuestro pop-up. Como les digo. Tenemos la barra fija. Donde les va a mandar los bonos. Pero esta va a aparecer a después del minuto. Como tú lo selecciones. Pero si las personas quieren salir antes de ese tiempo. Pues por ejemplo. Les va a decir. Espera. Tengo bonos para ti. Aquí se nos ha salido la imagen. De nuestro cuadro. Pero esto es porque. Tenemos que ajustar la imagen. La imagen tiene otro. Otro tamaño. A lo que hemos seleccionado en el cuadro. Y esto pues lo tienes que hacer. Lo tienes que modificar. En un editor de imágenes. Ya sea en el Paint. En Photoshop. O CorelDRAWN. O la que tú manejes. Y si no manejas ni uno. También te voy a enseñar cómo hacerlo. Para esto pues vas a tener que descargar la imagen. Vamos a descargarla en este momento. Para trabajar con ella. Le doy a guardar imagen. Vamos a hacerlo rápido aquí. Para mostrarte cómo se hace. Para que veas que es muy sencillo. Voy a abrir la imagen. Aquí tengo la imagen. Le voy a dar. Abrir con Paint. Aquí tengo la imagen. Vamos a ver. Cuál es el tamaño. De esta imagen. Bueno. Lo que voy a hacer mejor dicho. Vamos a modificar la imagen. Si se dan cuenta. Aquí no nos da. El tamaño para insertar los botones. Vamos a darle. Un espacio. Para los botones. Por ejemplo. De esta manera. Y aquí vamos a insertar los botones. Ese es el motivo por el cual. Se nos sale la imagen. Del campo. Del pop-up. Simplemente le voy a dar aquí. Guardar imagen. Una vez que ya tengas guardada tu imagen. Pues la vas a subir a tu. A internet. A tu cPanel. Para esto. Pues me voy a ir a. Nuevamente voy a abrir otra pestaña. Me voy a ir a. A Fat Diminisher. La voy a subir aquí. Desde la misma página. Esa imagen. La imagen que tengo en mi computadora. Aquí en la página de factura. Voy a entrar a la edición. Y si no quieres abrir tu cPanel. Y subirlo. Desde cPanel. Tu imagen. Pues aquí simplemente le voy a dar a esta imagen. Que la voy a cambiar. La voy a subir de aquí mismo. Subir imagen. Seleccionar archivo. Y vamos a seleccionar la imagen que acabamos de editar con Paint. Que aquí la tenemos. Free Bonuses. Y bueno. Vamos a elegir. No voy a guardar el cambio a este. Porque a mi no me interesa tener esta imagen aquí. Simplemente me interesa esto. Como ya lo he subido. Aquí voy a copiar la dirección. Voy a cerrar aquí. Sin grabar. Abandonar la página. Y aquí me vengo. A poner la imagen. La dirección de la imagen que ya he subido. Que es la que acabo de editar. Y esta imagen si nos va a salir bien. Porque ya pusimos aquí la franja. La edición que hicimos sobre la imagen. Fue poner esta franja blanca. Y ahí está perfecto. Así que le voy a dar a guardar. Y ahora si. No vamos a tener ningún problema. Al momento de que nos salga la imagen en el pop-up. Vamos a entrar nuevamente a nuestra carta de ventas. A ver si esta parte de acá. Lista previa. Bien. Vamos a salirnos. Si se dan cuenta. Está perfecto. Ya hemos arreglado el problema. Ese es el que se nos ponía la imagen. Con mucho zoom. Y era porque esa imagen solamente abarcaba. Hasta esta parte de aquí. Hasta donde están las flechitas. Y nosotros la habíamos hecho un poco más grande. Para que copiaran nuestros botones. Por eso se nos había ampliado la imagen. Cuando les pase eso. Pues. Descarguen la imagen. La abren en el editor de Paint. Como lo hicimos aquí. En esta parte de aquí. Simplemente. Si la imagen estaba así originalmente. La hacen más grande. Para poner los botones. Y ya no van a tener ningún problema. La dan a guardar. Suben la imagen. Como lo acabo de hacer yo. O como ustedes lo sepan hacer. Mediante ese panel. O subiéndolo. A alguna parte en la red. Que suba imágenes. O como lo acabo de hacer yo. En Profit Builder. Pues aquí tenemos. Ya hemos terminado. Con nuestra carta de ventas. El siguiente video. Pues va a ser. Crear nuestra página. Nuestra página de bonos. Para de esa manera. Luego poner. Aquí insertar la URL. En nuestra página de bonos. Para poderlas enlazar. Bueno pues. Les mando un saludo amigos. Y les tengo mucho. Que compartirles. Así que. Sigan adelante. No dejen de. Trabajar. No dejen de. Estudiar. Y sobre todo. Poner en práctica. Lo que están estudiando. Porque si no. Lo ponen en práctica. Aunque lo vean. Una y otra vez. No se les va a grabar. La forma de que. Se les grave. Y puedan ir dominando. Todo esto. Es. Dominando las herramientas. A las cuales. Ya tienen ustedes acceso. Ok. Saludos.